Si mi felicidad te hace feliz, enhorabuena, si te molesta, si te incomoda tu problema. Si mi felicidad no depende de ti, déjame correr y así sabré de corazón, si me quieres bien, deséame lo mejor, aunque el calor de otros senos encuentren en mi regazo. Eso que tanto buscaba, aunque alguna madrugada te sientas sola y me odie, aunque maldiga mi nombre, deséame lo mejor. Si mi felicidad te hace feliz, enhorabuena, si te molesta, si te incomoda tu problema. Si mi felicidad no depende de ti, déjame correr y así sabré de corazón. Si me quieres bien, recuérdeme con afecto y trate de comprender, pa' que algunos que estén bien, otros tienen que sufrir. Desafortunadamente a usted, le tocó perder, deseame lo mejor, aunque le cueste. Ay, 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 no me tires más bilongo, ay, ay, esa no es la solución, ay, ay, aunque el mundo se te venga encima, ay, ay, deséame lo mejor. Y verá que la tristeza va cambiando de color, ay, 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 que sea de lo mejor. Mira que lo intentamos, pero nunca funcionó, ay, 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 que sea de lo mejor. Ya sé que quería darme candela la última noche que pasé contigo. Ay, 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 que sea de lo mejor. Que me dices del cuchillo que encontré bajo el colchón, asesina. Ay, 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 que sea de lo mejor. Ay, 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 que sea de lo mejor. Ay, 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 deséame. Ay, 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 ay